Lluya Binadel Mira lo están escribiendo perfecto ¿Quién me está escribiendo? Dios mío Un malocorista Lluya Binadel Pequeño El Pequeño El Pequeño Me fascina Ey mi gente Gracias a cada uno de ustedes por pasar por Mi canal, suscríbanse si no lo han Hecho, activen la campanita de notificaciones Para que YouTube le notifique Cada vez que nosotros cuelgamos Un video a esta hermosa comunidad Lo cual mi gente sin más preámbulos señores el movimiento ha estado prendido en estos últimos días de muy mala manera Rochi RD le dedica dicha canción a Yomel el Meloso titulada Ella no es tuya Yomel el Meloso reacciona a esto y le entra con todo de muy mala manera a Rochi junto a su esposa la perversa Resulta de que un artista urbano que reaccionó a esto y salió en defensa de Yomel y de la perversa Fue Kiko el Crazy que le dijo lo siguiente a Rochi RD Taca maldito envidioso demagogo del diablo hoy en día ella tu la amas hoy tu la quieres Hoy eres loco con ella pero porque la viste con un tigre en el índice la verdad Y ayer la dejaste en vito ayer te llamaba y tu abierto verdad tiguerón eh Tienes que morirte de esa envidia maldito egoísta del diablo Bueno mi gente ahí pudieron ver el video de Kiko el Crazy Como dicho artista se expresó y le dijo ven acá maldito envidioso del diablo Hoy en día tu la quieres y a ella hoy en día tu la amas porque tu la estas viendo feliz Le estas viendo con otro cuando en un pasado tu la dejaste en visto y no le contestaba dándotela en hombre Kiko resaltó ahí lo que fue el chat el video que Rochi subió en el movimiento paralelo Donde dice artista le estaba escribiendo a el y estaba por el en un momento determinado Y según Kiko el Crazy al Rochi ver de que la perversa está bien emocionalmente con el meloso Es tan heavy ello el siente envidia porque quiere estar con la perversa ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? ¿Es cierto lo que dijo Kiko el Crazy que le reveló a todo su fanático y el mundo De que Rochi RD está enamorado profundamente de la perversa De que por eso es que él está haciendo la vida de cuadrito a dicha artista y a Yomel el meloso Que él está loco de que Yomel deje a la perversa para él conquistar a la perversa y tener a dicha dama ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? ¿Es cierto lo que dice Kiko? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber Lo cual mi gente ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Yomel el meloso señores poniéndose los guantes junto a su pareja la perversa Para entrarle con todo a Rochi RD Ya que en unas horas se estrena lo que es la tiradera de la perversa Y Yomel para Rochi titulada El Bolo ¿Para HD? ¿Cómo así El Bolo? Resulta de que el video que se filtró en las redes sociales Un video no por el de que era Rochi que estaba dando estilla Se demintió de que no era él Él por eso le sacó la canción Porque el actor que está ahí Prácticamente Ustedes saben Está bolo, está bolo Por eso el título de la canción Por eso Yomel le puso así Su nuevo apodo a Rochi RD Titulado El Bolo Kiko el Crazy dando la cara Por su amigo Yomel Y la perversa señores Comenten ahí debajo Y déjenme saber Adiós, adiós Goodbye See you later El de este lado del puente Bueno, yo no sé qué es lo que tú le llamas a aquel lado del puente Porque de aquel lado del puente Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa El que sale de los códigos es ChocoFace Porque yo nunca he visto un código que tú hayas pegado Y que tú inventaste Eso dice que Domingo Colores me lo copiaste a mí Tú lo sabes ¿Va a seguir? Es mentira, júralo por tu hijo que está ahí ¿El dónde está mi hijo? Júralo por tu hijo que no te lo digo Domingo Padre Júralo Júralo ¿A qué no júralo? Júralo Júralo Que júralo que no tiene valor, loco Yo pensé que tú tenías más valor cuando me viste Lo que fui de abrazar me vi que tú no tienes valor ¿De tú abrazar? Tú nada más tenía que decir Sí, sí, es tuyo Domingo Colores y ya Va a seguir, ¿verdad? Y ya Pero ya Por no te pongas esa careta Dilo ya Porque tú sabes que es loco la tierra ¿Cuál careta? De verdad Pues de verdad Es mentira Por aquí no hay careta, Marino Bueno, pues dígame la verdad que el loco no es de verdad Es loco de verdad Los mismos colores míos Y te los dejé porque tú eres de uno Pero tú sabes que el loco fue que se inventó eso ¿Cómo de uno? ¿Cómo de ese rencor? Y de que, de que, de que tú sabes Los perros, los pies, toda esa vaina me lo invento yo Y ustedes te paran oyendo a uno También te escuchaste Y de que lo que están sonando Tú nada más preguntas Lo montaste en un verso Eso es mío Todo el mundo sabe que tú parás copiándome La calle está bobo, manito Ella no es tuya, número uno La calle está bobo Eso lo dijo Roche en la Cone Caliente como los Simi Lo que hicimos a CRB Hacíamos un negocio en el parqueo de Nole Un hay diablo Una libra por un CG Oye Acuérdate Acuérdate de algo Tú, mira Tú, de bancarte a Naki Naki Yo te tiro una soca para ayudarte Yo con un brazo Oye, te metí en un disco La máxima para ayudarte Porque yo hago de corazón Ustedes Por eso que no echan para adelante Y uno no le llega a decir ¿Por qué? ¿Qué está quedado? ¿Qué es lo que uno está? ¿Qué es lo que uno está? ¿Qué es lo que uno está? ¿Y uno está atrás? ¿Uno está bacano? Tú está quedadísimo El más quedado en la fila ¿Uno está bacanísimo? ¿Va a seguir? ¿Uno está bacanísimo? ¿Uno está bacanísimo? Dale un panero a la baña ¿Dájame ver? ¿No se te va a dar malude ahí? ¿Va a seguir? ¿Y el poca dónde? ¿Para acá? No se te va a dar malude ahí Mira a mí Conforme Conforme ¿Qué cotorra le vas a dar a los tigres? Dale un panero Así como usted es loco Que no le boca No, nosotros estamos heavy Nosotros no tenemos que enseñar nada Para la próxima Cuando yo te pregunte algo Dime la verdad Que Dios mío El color es mío Oíste Que no andamos en eso Que es que Estos tigres son de mentira Y cuando venga uno Quieren mamar el huevo Y una tiradera por todos los lados Como que la verdad De uno es de juguete Como que uno paren Un mundo de juguete No paran copiándole la vaina A Sarani Para que lo que quiera Entonces está la saludante ¿Es mentira? Y una maldición Una pregunta fue ¿Quién es el que saca los códigos? ¿Quién es el que se inventa la vaina? Roche y Chocofrey De puta de lo que paran Oyendo hasta rapean como uno Y te quiere guiar Que en el lado Y tú sabiendo la realidad Que es uno que se inventa todo Hasta la forma de caminar Ustedes la copian a uno Y va a pegar por el lado Y yo sabe que yo me acepto De bascarte a Anakinaki Y yo te cogí pena Porque su sufrita me lo dijo Y te ayudé Te tiré una mano en bacanería Pues tú sabes que yo soy un psicópata Que me acepto ¿Qué fue? Candeliel El que la aprende No me acuerdo Sabe del movimiento El que está representando la vaina En humildad El que puso a todo el mundo A grabar El que la va a hacer la vaina En humildad Que no es de boca Que no le importa Grabar con el chiquillo Ni contigo Que no sonaba Que no suena ni nada De boca Candeliel De boca Aguilar Gracias por ver el video.